Soy Teresa Torralba, licenciada en Psicología, soy la profesora titular de Neurociencias. La materia de Neurociencias consiste en una formación que intenta que el alumno conozca la neuronatomía, la neurofisiología del cerebro, para luego adentrarse en cada una de las funciones cognitivas. Entender qué es la tensión, cuáles son las áreas del cerebro vinculadas con la tensión y cuáles son las patologías más frecuentes donde se afecta esta función cognitiva. Lo mismo con la memoria, con las funciones ejecutivas, la planificación, las habilidades visoespaciales y cada una de estas funciones cognitivas superiores. Ya llegando más a fin de año, el objetivo de la materia es que los alumnos sean capaces de identificar perfiles cognitivos específicos que se relacionan con cada una de las patologías. Es decir, en síntesis, lo que pretendemos de nuestros alumnos de primer año es que ellos ya tempranamente en su carrera conozcan el funcionamiento del cerebro, la importancia de conocer la neuronatomía, su neurofisiología y además cada una de las funciones cognitivas y qué sucede cuando hay disfunción en alguna de ellas. Gracias. 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 Gracias.